Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que jugó hoy el Barcelona en Estados Unidos contra el Inter de Miami. 0-6 goleada del club blaugrana y la verdad es que esto pinta muy bien. Esta plantilla, esta nueva plantilla que está haciendo nuestro presi ya en la puerta, pinta que va a pelear por todos los títulos la próxima temporada. Por fin Xavi tiene el equipazo que quería. No puedo destacar a ningún jugador porque para mí todos han jugado de maravilla. Desde Kessier, Christensen, recién fichado Rafinha, también Ansu Fati con ese golazo. Dembélé también ha jugado muy bien, también marcó un golazo. Simplemente he notado que Frinke de Jong está desconectado, totalmente desconectado. Y sabe que está a punto de abandonar el Barcelona. Simplemente a día de hoy no se sabe con certeza el club donde va a jugar el centrocampista holandés. Por cierto, pienso que este Barça es capaz de ganar a Real Madrid el próximo sábado. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Se acaba de confirmar otra pedazo de noticia para nuestro querido Barça. Ya es prácticamente oficial. El Barça acaba de cerrar un fichajazo para la próxima campaña. Es un defensa lateral derecho internacional con España, Navarro y me estoy refiriendo a César Azpilicueta. El fichaje está prácticamente cerrado y se va a anunciar en las próximas horas. Va a costar exactamente unos 5 millones de euros y va a firmar para las siguientes tres temporadas con opción a otra. Me parece un pedazo de fichaje, sobre todo para reforzar ese puesto de lateral derecho que tanto ha flaqueado en estos últimos años. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.